En la pista de subasta señores nos llega el lote número 33, lote numeroso señores, son 13, escuche la cantidad, 13 machos de levante que pesaron 3,350, todos de buen color, blancos, 2,58 es el promedio, llegaron de Puerto Boyacá, 4,800 es la base, 4,8 la base y fueron pesados a las 8 y 48 de la mañana, es el lote número 33, muy bueno señores, ganado escaso por este tiempo, es la reposición, ganado que está muy escaso y hay que valorarlo y aprovechar las oportunidades porque no vuelven, las oportunidades no vuelven.